Bueno, pues estoy muy bien, tuve la oportunidad ahorita de ir a las series mundiales, de ir a la serie completa, en la plataforma individual y en la mixta con Rondal Willard, y en la primera de Teen Up, hacer pareja con Alejandro Orozco. Lo que me gusta más, pues yo creo que es la medalla individual de tercer lugar, pero disfruten mucho cada competencia. Ahorita en Kazán quedé en cuarto, mejorando mis puntos de la medalla de tercero, así que pues eso es un avance.